Bienvenidos a SLE Podcast. Aquí podrás conectarte con la Casa Santuario Las Escrituras, un lugar de refugio donde desciende la voz de Dios. Esperamos que este mensaje te ayude a experimentar paz y crecer en conocimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 2021, ¿dónde está mi gente? Regresamos, regresamos, regresamos al 2021 desde un corazón pastoral. Soy el pastor Boris W. Díaz de la Casa Santuario Las Escrituras, un lugar de refugio donde desciende la voz de Dios. Y regresamos, regresamos de nuevo. Hace más de un año que no estoy contigo. Hace más de un año que no nos vemos, pero aquí estamos de vuelta, mi amado. Qué rico, qué rico es estar contigo. Me alegré con los que decían. Mira, vamos a ver el programa con el Pastor Boris Díaz. Vamos a ver el programa con el Pastor Boris Díaz. Y me alegra que tú estés aquí conmigo. Guau, qué tremenda odisea tuvimos en el 2020, pero ya tienes un 2021. Comenzaste de nuevo. Yo quisiera ver dónde está la gente hermosa que se estará conectando conmigo todos los días a las seis de la tarde por aquí, por Santuario de las Escrituras, por este canal de Facebook Live, por esta media hora, porque lo que tenemos es media hora para compartir, para hablar desde un corazón pastoral, para compartir todas las cosas que están sucediendo en nuestra casa, para estar más cerca. Qué bueno, qué bueno es que estás conmigo. Gracias a la gente que se está conectando, gente que siempre ha estado con nosotros por mucho tiempo en los episodios. Así que damos gracias al Señor por verte. Está por aquí Antonia Vélez, Diana Ramos, Norma y Laura, gente linda que amamos y que yo estoy seguro que estábamos tanto yo como ustedes esperando este momento de poder volver a conectarnos. Qué rico, 2021 llegó. Claro que sí. Y con nuevas expectativas, nuevas cosas lindas. Y cómo no comenzar dándole gracias al Señor, dándole gracias al Señor por la vida, dale gracias al Señor por las oportunidades, dale gracias al Señor por un nuevo día, dale gracias al Señor por la entrada de una nueva década. Sí, porque 2021 es oficialmente la entrada de esta próxima década. Y pedirle al Señor que en esta década, estos próximos 10 años, sean años increíbles, sean años de prosperidad, años de bendición, años de mucha espiritualidad, años de mucha conexión con el Señor, años de amor, años de amor, de amarnos los unos a los otros, años de comprender los planes de Dios para tu vida. Años de propósitos, años de grandes metas y logros en lo natural y en lo espiritual, que podamos hablarle a mucha gente del Señor, que nos acerque muchos amigos, que hagamos amigos, que hablemos de las experiencias de vida que Dios nos ha permitido tener, que demos testimonio de lo maravilloso que es vivir en el Señor y poder alcanzar a muchos, a lo más que podamos, tocar las vidas de la gente. Porque al final, siempre digo que lo más importante es la eternidad. Así que, de verdad que esta es la entrada de una nueva década. Estoy contigo en este principio de comienzo. La semana pasada de este año no entré contigo porque estábamos dedicándola a la semana de ayuno y oración. Nuestra casa, Santuario de las Escrituras, estuvo en ayuno y oración y estuvimos entregando las primicias. Creo que es importante, es importante. Escúchame, estamos enseñando acerca de las primicias. Romanos 11, 16 declara que si la porción, la primera porción de la masa es entregada, el restante es bueno. Si la raíz es buena, las ramas son buenas. Así que esa habla de las primicias, las primicias de Abraham, las primicias que el Señor nos demuestra y el principio de primicias en el Antiguo Testamento. Y aún en el Nuevo, cuando Jesucristo fue las primicias de la resurrección. Y es importante las primicias. Y le hemos entregado al Señor esta semana de primicias. Y qué rico es, hablando de primicias, de esta nueva década, que este año, tú le des las primicias de este año, de la década, este año, al Señor. Y que, mira, te conectes con Él, que crezcas más, que seas intencional, que busques grandes cosas para tu vida. Y que si no has encontrado propósitos firmes, razones por las cuales Dios te ha extendido la vida, que este año sea un año decisivo para ti. Y que puedas encontrar esos puntos de decisión y puedas decir, yo estoy con propósitos, yo tengo destino, yo tengo razón por el que estar, voy a dedicar este año de esta década. Ten esperanza que durarán los próximos 10 años, come on. Ten esperanza y este año sería una primicia. Así como nosotros entregamos la primera semana. Hay algunos de nuestra casa que continúan la entrega de los 21 días, otros llegan a los 40. Indistintamente, esas primicias son importantes. Y por eso no estuvimos la primera semana. Pero ya comenzamos, ya estamos aquí de vuelta y damos gracias al Señor. Gracias a que está conectado Edgar y Edith. Bendiciones, linda gente que siempre han estado con nosotros. Estoy de vuelta y ustedes están de vuelta conmigo. Qué rico, qué rico, ¿verdad? Qué delicioso. Damos gracias al Señor. Y quiero inmediatamente decirte que ya nuestra casa está en sintonía y en comenzando a engranar en este año 2021. Comenzar a engranar en los propósitos, en los ministerios, en las metas futuras, en las cosas que vamos a realizar, en los ministerios, el liderazgo. Estamos como que mira con el tren, chuc, 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 chuc. ¿Sabes por qué? Porque el domingo ayer hablé simbólicamente el primer mensaje del año, ¿verdad? Porque en el principio de año, el primer domingo fue hablar de primicias. Pero simbólicamente hablamos este principio de año, este domingo, acerca de lo que quisiéramos esperar este año. Y nos enfocamos, nos sentimos de parte de Dios enfocarnos en correr, correr, corremos en el 2021. Correr. Y te hablo a ti que me estás escuchando de correr, de correr y no bajar el paso. Este 2020 desaceleró a mucha gente. El 2020 puso freno a mucha gente, paralizó muchos ministerios, paralizó individuos, paralizó familias. Pero este 2021 estamos llamados a correr, corramos en el 2021. La escritura habla claramente en que no podemos bajar la guardia, en que no podemos dejar de correr. Pablo le habló a los gálatas diciendo, ¿qué pasó con ustedes? Dejaron de correr. ¿Qué les impide seguir creciendo? ¿Por qué dejaron de avanzar? Y habla claramente, dando ejemplo a los corintios, habla en hebreo, acerca de esta carrera que tú y yo tenemos, que es una carrera que requiere cruzar la meta. Es una carrera no de velocidad, es una carrera a larga distancia y que requiere que nosotros crucemos la meta. Y yo llamo, hago un llamado a la congregación, hago un llamado al comienzo de año, Señor, un llamado al 2021 a que corramos, a que no bajamos la velocidad, a que no perdamos el paso, el ritmo. Y que si 2020 te puso freno, quita el pie del freno, quita el pie de ese pedal y dale a la velocidad, porque vamos a correr este 2021. Amén. Estamos dándole gracias al Señor por todo lo que está pasando. Ahora, mira, como siempre, en ocasiones, en este programa te traigo videos. Tengo un video para ti y quiero hablar del video y el video trae una verdad, una verdad existencial de lo que nos pasó en el 2020. Pero quiero a la misma vez hablarte de otra faceta del video o tal vez de un punto de vista diferente del video. Pero te lo quiero presentar porque yo creo que es algo que nos sucedió, algo que está sucediendo. Pero mi preocupación como pastor acerca de la continuidad de ese estilo. Y quisiera presentártelo. Así que si estás conmigo, gracias. Checate este video. Regreso contigo y discutamos. ¿Qué te parece? Amén. Ok, so many of us have been doing church, well, differently. Sunday mornings have become a bit more casual. Living rooms and coffee shops have become sanctuaries. And fellowship has a new, less personal touch. It hasn't been easy. Yet, here we are. Gathering. Worshipping. Learning. Being. The church. Now more than ever, we're reminded of a simple truth. The church is not a building. It's the body of Christ. It isn't built with brick and mortar, but with faith and hope. In the midst of uncertainty, our calling remains the same. To share the truth of the gospel with a world God loves. Throughout history, the church has prospered in difficult times. And today is no different. We are still the church. We're just doing things a bit differently. ¿Qué te parece? Sí, estoy de acuerdo. Somos la iglesia. Y definitivamente, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no necesariamente la constituye un edificio. La iglesia no necesariamente deja de existir porque no se reúna. Pero, hey, cuidado. Cuidado, y a esto me quiero hacer referencia. Cuidado, quiero presentar este cuidado desde este corazón pastoral. Sí, hemos tenido y hemos hecho iglesia diferente. Los medios sociales, como pudiste ver, que trató de enfocar en que la iglesia como individuos, porque somos la iglesia, tú y yo somos la iglesia, no un templo, no un edificio. Somos tú y yo la iglesia. Se ha conectado y ha buscado, ¿verdad?, a través de la nueva tecnología que este año nos presentó. Las oportunidades como esta de estar conectados a la distancia. La oportunidad de ser iglesia viendo una tableta, un teléfono, viéndolo a través del televisor. Y, claro, esto ha permitido que la iglesia pueda conectarse. Y sí hemos hecho iglesia diferente. Y el propósito de la iglesia es que el mensaje siga fluyendo. Ahora bien, yo vengo delante de ti a decirte que también esto puede crear una situación que puede frenar mucho más de lo que ha frenado el 2020 alce a la iglesia del Señor. La iglesia, como dice el video, ha tenido retos, ha seguido persecución y ha florecido en el medio de la persecución y de sus retos. Pero yo quiero presentarte a ti, que me estás escuchando, la posibilidad de que esta facilidad de este tiempo pueda hacer que algunos que no son verdaderamente diligentes, disciplinados, organizados, que sean espirituales suficientes para que esta facilidad, esta comodidad, si no eres disciplinado, si no eres educado suficiente, si no eres espiritual suficiente, si no eres intencional, te puede alejar drásticamente de las relaciones humanas, de la relación clara que es el concepto de la iglesia unida. La iglesia no deja de ser iglesia, escúchame, técnicamente la iglesia no deja de ser iglesia porque no se reúne en un lugar. Pero la idea del Señor crear la iglesia incluye y no deja y saca la conversación y la unión y la coenonía de los santos. La iglesia en su diseño original tiene que ver con gente, tiene que ver con gente unida, tiene que ver con gente en oración, tiene que ver con gente levantando manos al compañero, al otro, al amigo, a ese hermano. La iglesia necesita estar unida para fortalecerse. La iglesia como individuo, si es sólida, si es fuerte, si es disciplinada, si es intencional, puede florecer y crecer siendo un autodidacta de la palabra de Dios y en la búsqueda del Señor. Pero esa no es la norma, esa no es la norma. No todos tienen esa disciplina, esa intención y esa vida espiritual que le permita a ellos continuar en medio del caos de este tiempo. Por lo tanto, yo te digo que en medio de lo que pasó este 2020 y se abrieron estas facilidades, no debe dejar de ser parte de tu entendimiento la congregación de los santos, la unión de los santos, la actividad de adoración unida, la actividad de la lectura bíblica corporativa, la actividad del estudio compartido del diálogo de la palabra, la actividad de reír con otros, de darle esperanza a alguien, la realidad de abrazar a alguien y de amarle con un gesto físico, la realidad de compartir ideas e historias en la comunidad, en la confraternidad. Eso es parte de la iglesia. Inclusive es en el texto habla de que no dejemos de congregarnos. ¿Por qué? Porque es parte integral del concepto de la iglesia, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo realmente es una unidad. Y si utilizas lo que la Escritura nos habla, que somos un cuerpo insertado y todo tiene su función, habla de una unidad, aunque todos participamos de diferentes cosas, pero estamos unidos. Por lo tanto, la unidad corporativa, la unidad de los santos es importante. No, no, te voy a decir una cosa, fue útil, nos fue valioso. Todavía yo estoy hablando contigo a través de estos medios digitales, y tú estás en un iPad, en un teléfono, un televisor, y ha sido útil. Pero ¿qué pasa si esto no los quitan? ¿Qué pasa si esto desaparece? Nosotros entramos a unos años de retos que vienen por delante para la iglesia, van a ser retantes, y puede ser que fácilmente nos quiten la habilidad de esta comunicación. Nos quiten la habilidad franca y sencilla de poder dialogar a través de los medios sociales, a través de abrir una página de Facebook, y las normas comiencen a cambiar, y legalmente comiencen a eliminar ciertas oportunidades que tiene la iglesia. Y eso tú y yo no podemos ver el futuro, pero la realidad es que hemos visto trazos de que de un día a otro las cosas pueden cambiar. Hemos visto trazos de que la decisión de estas corporaciones que tienen control de los medios sociales, en cualquier momento pueden tomar decisiones individualistas y eliminar sectores. Y uno de esos sectores puede ser la iglesia. Por lo tanto, no podemos descansar en la comodidad, aunque lo hemos hecho diferente, en la comunidad que trae esta relación que nosotros estamos teniendo, esta relación de medios digitales. La iglesia necesita la unión. La iglesia necesita la asistencia corporativa. La iglesia necesita levantarse las manos. La iglesia necesita animarse los unos a los otros. La iglesia necesita escuchar la palabra de Dios, que se les repita la palabra de Dios, escuchar las historias, escuchar una palabra de estímulo, escuchar que no estás solo, que otros también están pasando por parte de lo que tú estás pasando. Y esa situación anima a que él sobrecobró, ella lo pasó y tú también lo puedes pasar. La iglesia o el ser humano está diseñado, amados, está diseñado para tener esa relación interpersonal. Y esa relación interpersonal no ocurre mirando una pantalla. Por más que las expresiones puedan dejarte ver alegría, tristeza, congoja, que puedas sentir a través de gestos, no es lo mismo la presencia física de la hermandad. Por lo tanto, yo te digo que sí ha sido un año interesantísimo y la iglesia lo ha hecho diferente y la iglesia se enfrentará a los retos que vengan. Pero animo, animo a la congregación, animo a los santos, animo a que corramos este año. Animo, animo a que comencemos de nuevo, animo a que los ministerios comiencen a activarse, animo a los líderes que tomen fuerzas y que comiencen a enfrentar este 2021 con nuevos bríos, con nuevos deseos de empujar las puertas del infierno, para que muchos sean liberados, muchos sean alcanzados, muchos sean, que escuchen el mensaje que tú tienes que decir. Yo invito y con todo ánimo invito a ti que eres líder, a ti que participas de alguna actividad de la iglesia, eres músico, eres cantor, eres servidor, eres pastor, eres diácono, eres síndico, eres aquel que trabaja detrás de las cortinas, eres técnico, eres evangelista, eres un maestro de escuela dominical. Óyeme, coge el ánimo. Pregas con niños, pregas con jóvenes, pregas con ancianos. Coge ánimo en este 2021. Comienza a correr, pero con el paso. No desmayes y continúa hacia adelante. Este 2021, comienzo de esta década, es un año de entregar el fuego de Dios, de dar todo lo que tienes. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue entregado. Y yo le digo a la iglesia, óyeme, anímate iglesia, revive, vuelve a stir up lo que ya el Señor ha depositado en ti. Si eres líder, escúchame, el llamado, el llamado, dice Romanos, el llamado es irrevocable. Los dones son irrevocables. Por lo tanto, Dios te ha llamado. Óyeme, esa palabra no va a echarse atrás. Tienes, tienes que coger ánimo. Corre esta carrera, corre con ánimo. Si tienes dones, y esos dones son variados, y tienes la capacidad de hacer tantas cosas para el reino, cobra ánimo y dale, pon tus manos en el arado de nuevo. Comienza a empujar con tu iglesia, comienza a empujar con tu pastor. Comienza a decir, yo lo voy a volver a hacer de nuevo. Comienza a pedirle al Señor que te dé la capacidad de la creatividad, porque el Señor es creativo y Él es quien te diseñó. Apela a esa creatividad de Dios, a que te dé nuevas ideas, nuevos modelos, nuevas formas de lograrlo, siempre dentro del vínculo de lo que es la iglesia. La iglesia, el 2020, recibió un impacto increíble. Y 2021 puede traer sus cambios también. Pero yo te invito a ese ánimo, a esa fuerza, a ese deseo. Nosotros, la Iglesia Santora de las Escrituras, pues ya después de esta semana de ayuno y oración, quiero decirles que ya reactivamos nuevamente los procesos, en los que hemos estado trabajando. Los miércoles a mitad de semana volvemos a reunirnos a las 7 y 30. Los jóvenes, there you, determined to act, rescuing everyone, meaning you, el ministerio de los jóvenes se activó. El sábado pasado tuvieron un aniversario, porque el aniversario de ellos es en enero, tuvieron un aniversario tremendo, 12 años, y comenzaron a reactivarse. Así que todos los miércoles, los jóvenes se reúnen a las 7 y 30. Y nosotros tenemos un proyecto que estamos pronto a comenzar, que se llama Engagement, donde vamos a participar todos en un mismo diálogo a través de las escrituras. Los jueves, ya nuestra hermana Rosa Mares vuelve a activarse con Pacto de Amor para volver a hablar de las almas, a los matrimonios, ¿verdad? Y está pendiente porque febrero es un mes importante para los matrimonios y vamos a tener una actividad. Yo sé que ya los planes están por ahí para febrero. Viernes reactivamos lo que es la radio, Logos, Palabra, Verbo, vuelve a activarse todos los viernes de 7 a 8. Los sábados tenemos el Pantry, una semana sí, una semana no. Este fin de semana estuvimos abiertos, esta próxima semana no lo estaremos. Pero, hey, ya los reactivamos. La semana pasada mucha gente se creyó que no estábamos activos y, óyeme, los hermanos estaban listos para bendecir y no se aparecieron muchas personas, pero ya estamos activos. Pasa la voz. Esta semana que viene, no, la próxima. Cada dos semanas estamos allí entregando compras. Así que ya se activó nuevamente, ¿verdad? Esas actividades. Y prontamente le digo a la congregación que estaremos en el diálogo de Casa Culto Presencial. Vamos ya en marzo 9, comenzaremos Casa Culto Presencial a estudiar el libro de los profetas, el libro dentro del grupo, dentro del proyecto de inmersión. Vamos a estar hablando del libro de los profetas, 15 profetas. Vamos a estar dialogándolo, comienza en marzo 9. Aquellos que son de la casa, comiencen a pedir sus libros porque ya prontamente comenzamos a entregar los libros para la lectura bíblica del proyecto de inmersión. Llevamos año y medio en este proyecto y ha sido de bendición tremendamente la congregación. Y yo sé que lo será para ti si continúas este proyecto. Y vamos a leer profetas. 15 profetas vamos a estar leyéndolo y va a ser emocionante durante el tiempo de primavera. Y quiero dejar de saber a la congregación, a la iglesia, que comenzaremos ahora en febrero, ¿verdad? Vamos a tener el día 19, el día 17, 20, 25, 27. Vamos a tener un retiro de sanidad interior. Y lo comenzaremos con el liderato de nuestra iglesia, con miras a proyectarlo a la congregación. Vamos a tener un día completo de hablar de lo que es sanidad interior. Comenzaremos con las damas primero, después seguimos la próxima semana con los caballeros. Vamos a tener tiempo de diálogo con temas que van a tocar el alma y con miras a buscar esa sanidad interior. Una sanidad que necesitamos es todo escritural, todo con base bíblica. Y ese retiro lo comenzaremos con los didactos de nuestra casa. Va a ser en febrero. Y durante el año vamos a trabajarlo a la iglesia. Así que hay muchos planes que tiene nuestra casa. El ministerio en inglés está comenzando también con fuerza. Este año definitivamente es un año muy significativo para el ministerio en inglés porque quieren reanudar todas las cosas. Nuevamente es correr, es correr. Este año habla de correr, correr y correr. Así que yo te invito a que corramos juntos en el 2021. A que te dejes de ser lazy, vago. Deja la vagancia, déjala de jadez. Y toma lo que Dios te ha entregado en tus manos. Y si tienes que sacudirle el polvo, sacúdele el polvo. Si tienes que brillar para que sea más reluciente, resplandeciente, come on, brilla lo que tengas que brillar. Sacúdete si estás con dejadez del cuerpo. Pero vamos a activarnos. Y eso está haciendo Santuora de las Escrituras. Seguimos los domingos con dos servicios a las 10 de la mañana y a las 2 y 30 en inglés. Así que de verdad que estamos tremendo. Ya el proyecto del Ministerio de Danza está corriendo. El Ministerio de las Danzoras Pequeñas está corriendo. Así que hay muchas cosas que hacer. Amén, amados. Así que este va a ser el año. Mira, olvídate del 2020. Me extiendo, como dice Pablo, me extiendo a lo que queda al frente. Me olvido ciertamente de lo que está atrás y me extiendo a lo que está al frente. Corro hacia adelante. Así que te invito a correr hacia adelante, amados. Corre con intención, con deseo, con ánimo, con propósito. Y verás que Dios va a hacer grandes cosas. A nuestra casa le invito a que me acompañes todos los días a las 6 de la tarde. Y se reanudó también nuestros diálogos en la mañana a las 8 de la mañana. Mañana será un día de compartir oración. Nuestra hermana Marixa estará a la mañana a las 8 de la mañana. Reanudando en este año la media hora de conversación en el devocional matutino. Todas las mañanas de 8 a 8 y 30. Y yo estaré todas las tardes de 6 a 6 y 30. Así que, gracias por los que están. Yes, running forward 2021. Claro que sí. Vamos a... Toward God, away from sin. Dice nuestra hermana Rosa. Gracias, Rosa. Running forward 2021. Toward God, away from sin. Claro que sí. Gracias, gracias. Hey, Mayra, Alicet. No sé si estás todavía por ahí. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Y aquellos que están por ahí. Así que, hey. Bendiciones, mi gente. Y le digo, gracias por estar con sintonía con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Hey, welcome. Thanks for joining us. Gracias por compartir con nosotros. Así que, amados, gracias. ¿Quién más está por ahí? ¿Alguien que escriba algo? Polish your spirit. Ja, ja, ja. Dice Rosa. Polish your spirit. OK. Vamos a pulir el espíritu. Vamos. Como dice Pablo a Timoteo, stir up. Stir up. Bueno, amados, estuvo por ahí también la pastora. Estuvo por ahí cuando escribe, bienvenidos sean todos. Bueno, se me acaba el tiempo. Recuérdate que son media hora nada más. Este es el comienzo. Este es el comienzo de algo maravilloso. 2021. Let's start this. Vamos a comenzar esto. Vamos a traer invitados. Vamos a tener conversaciones. Vamos a tener estudios. Vamos a pasar un tiempo tremendo. Voy a aprovechar al máximo este tiempo. Voy a aprovechar al máximo esta oportunidad que tú me das. Y vamos a sacarle mucho. Ya estamos en el episodio ciento cuarenta y pico ya. Así que ya mañana comenzamos oficialmente el conteo de nuevo. Bueno, que Dios te bendiga. Hey, Charlie. Apareció por ahí, Charlie. Saludos, Charlie. Vamos a correr, Charlie. Vamos a correr, Rosa. Vamos a correr. Vamos a correr, Edgar y Edith. Laura, Norma, corramos. Dianita. Vamos, Antonia. Vamos a correr. Aleluya. Feliz 2021. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Que haga resplandecer sus rostros sobre ti. Que tenga de ti misericordia. Y te dé su paz. Y que la gracia, el favor de nuestro Señor Jesús, esté contigo siempre. Te veo, mi gente. Gracias por escuchar. Ahora eres parte de la familia. Para aprender más acerca de la casa, conéctate con nosotros en slilife.com o en todas las redes sociales como Santuario y las Escrituras. Hasta luego. Hasta luego.